hola qué tal amigas y amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo este paso a paso de este modelito de vestidito para niña yo lo realicé en una talla de 6 a 9 meses ya que lo estoy realizando para mi bebé pero también durante el vídeo les voy a decir cómo pueden ustedes sacar sus propias medidas para que ustedes lo hagan en otras tallas este vestidito se realiza muy fácil ya que durante todo el vestidito se realizan dos filas diferentes que esas dos filas se repiten durante todo el vestidito ya solamente en esta parte de abajo vamos a hacer aumentos para que tenga más vuelo nuestro vestidito espero que les guste el modelito si así es no olviden que le pueden dar manita arriba al vídeo no olviden suscribirse para que no se pierdan de próximos vídeos el material que voy a utilizar es el siguiente el hilo es de un grosor de 2 milímetros aproximadamente es un hilo delgadito y más o menos la cantidad de hilo que utilice les voy a dar un tanteo porque no tengo exactamente la cantidad ya que las bolitas que yo usé son bolitas que ya tenía y no recuerdo cuál es la cantidad que tenía cada bolita pero más o menos un cálculo para la talla que yo realicé mi vestidito lo que es el hilo amarillo que fue para la parte de arriba del vestidito como esa parte no lleva aumentos pues no se lleva tanto hilo entonces yo les recomiendo que compren 100 gramos de hilo de este color amarillo y para los hilos que son para la parte de la falda del vestido yo utilice estos otros dos colores estos colores como esta parte de la falda ya va a llevar aumentos se gasta un poco más de hilo entonces yo les recomiendo que compren unos 200 gramos de cada color para que más vale que les sobre y no que les vaya a faltar hilo la aguja crochet o ganchillo que utilice es de 2.5 milímetros voy a utilizar una cinta métrica una aguja lanera para esconder las terminaciones de cada hilo y tijeras ahora antes de comenzar debemos de tener cuatro medidas de la niña a la que le vamos a realizar el vestidito y las medidas son las siguientes ustedes van a medir con su cinta métrica la primera medida que ocupamos es el contorno de su pecho a esta altura de aquí que viene siendo justo en la partecita que va la parte de abajo de esta parte del bracito a partir de ahí van a medir todo esto el contorno de todo su pecho esa va a ser nuestra primera medida la siguiente medida que vamos a necesitar es la altura de desde el pecho hasta el ombligo que sería de aquí de donde hemos medido la altura del pecho el contorno perdón desde ahí van a medir hasta esta parte de aquí que sería más o menos donde llegue el ombligo de la bebé hasta ahí van a medir esa es la segunda la tercera medida que vamos a utilizar va a ser desde el ombligo hacia la parte de abajo que va a ser la altura del largo y ya esa altura ustedes ya deciden qué tan largo van a querer el vestidito si quieren que llegue hasta la rodilla o un poco más abajo y la última medida que sería la cuarta medida que vamos a utilizar sería para la parte de los tirantes que vamos a dejar aquí en esta parte para amarrar el vestidito esta parte ustedes pueden medir la que llegue desde aquí desde donde medimos el contorno del pecho miden desde ahí que de toda la vuelta hacia la parte de atrás de la espalda y esa medida que les dé va a ser la medida que van a utilizar miren aquí por ejemplo yo les voy a compartir las medidas para la talla de 6 a 9 meses estas son las medidas que yo voy a usar el contorno del pecho es de 45 centímetros que sería esta parte de aquí para la altura desde el pecho hasta el ombligo yo lo voy a dejar de 13 centímetros que sería esta parte y la altura del largo que sería desde el ombligo hacia abajo lo voy a dejar de 22 centímetros ahora si ustedes van a realizar este vestido en otras tallas no les puedo yo compartir las medidas exactas para esas otras tallas porque yo no he realizado este vestido en diferentes tallas entonces no las tengo pero ustedes pueden buscar en internet alguna tabla ponen en internet tabla con medidas para vestidos de niña y ahí les pueden salir muchas tablas con las medidas o igual si por ejemplo yo estas medidas las he sacado porque he medido a mi bebé que tiene seis meses y puede sacar estas medidas pero si ustedes por ejemplo tienen a su niña o su bebé que es de otras edades y tienen la posibilidad de sacar estas medidas me gustaría que ustedes también compartan sus medidas y para qué talla lo están realizando el vestido en los comentarios en la parte de abajo para que así si alguna otra tejedora quiere realizar esa medida que ustedes están realizando pues ya tengan las medidas que ustedes usaron y les sirvan también a ellas entonces déjenme en los comentarios sus medidas y ustedes lo van a realizar en otras tallas para que nos ayudemos todas a realizar este vestido ahora vamos a comenzar tejiendo primero lo que es esta parte de arriba de nuestro vestido este va a ser el inicio del tejido para realizar este inicio vamos a utilizar la medida que nos dio el contorno del pecho yo en este caso va a ser de 45 centímetros entonces voy a realizar un nudo deslizado primero aquí hago mi nudo deslizado y ya que tengo el nudo deslizado voy a tejer puras cadenitas así voy a iniciar hago la primera 12 y así voy a tejer puras cadenitas hasta que midan 45 centímetros para esta talla que yo voy a realizar pero otra cosa importante es que la cantidad de cadenitas que realicemos debe ser múltiplo de 5 que quiere decir esto que cada 5 cadenitas vamos a ir realizando una puntada entonces yo para este caso para esta medida he realizado para mi vestido 95 cadenitas una vez que ya tengan su tira de cadenitas múltiplo de 5 yo aquí en este caso he tejido poquitas cadenas porque ésta solamente va a ser una muestra para la explicación ya que tenemos la tira vamos a cuidar que esté derechita que no vaya a estar torcida nuestra tira y vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadenita que realizamos ahí vamos a pasar nuestra aguja y vamos a jalar la hebra de hilo a través de ese orificio de cadena jalo mi hebra de hilo de esta manera y también jalo esa hebra a través de esta lazada que está en la aguja y así ya hicimos el punto deslizado y ya terminamos de unir por completo nuestra tira de cadenitas nos debe de quedar así en forma de círculo ahora vamos a hacer tres cadenitas para iniciar la primera fila 1 2 y 3 y toda esta fila vamos a tejer la de puras varetas iniciando la primera vareta en el mismo orificio donde hicimos el punto deslizado ahí mismo vamos a hacer la primera vareta entonces para hacer la vareta hago tomo hilo con mi aguja paso mi aguja a través del orificio jalo mi hebra de hilo hacia el frente de esta manera vuelvo a tomar hilo y paso la hebra de hilo por las dos primeras lazadas de nuevo tomo hilo y paso por las siguientes dos lazadas y así ya quedó la primera vareta así voy a continuar realizando una vareta en cada orificio de cadena de toda esta fila una vez que han tejido sus varetas ya para cerrar la fila hacemos un punto deslizado entre las primeras tres cadenitas que hicimos de la fila y la primera vareta entre esos dos puntos en la parte de arriba vamos a pasar nuestra aguja y ahí vamos a tejer nuestro punto deslizado así ya queda terminada nuestra primera fila ahora la siguiente fila que vamos a tejer vamos a nombrarla como fila de arcos para iniciar esas filas de arcos siempre vamos a tejer seis cadenitas hago aquí la primera hago 1 2 3 4 5 y 6 y justo en el mismo orificio donde hicimos el punto deslizado para cerrar la fila anterior ahí en ese orificio vamos a hacer una vareta entonces hago aquí una vareta y ya nos queda aquí nuestro primer arco de esta manera para hacer el siguiente arco vamos a contar en la parte de abajo cinco orificios hago aquí 1 2 3 4 5 y en ese orificio número 5 vamos a hacer el siguiente arco vamos a hacer una vareta hago una vareta vamos a tejer tres cadenitas 1 2 3 y en el mismo orificio donde hice esta vareta anterior ahí mismo voy a hacer otra vareta nueva en aquí ya nos quedó otro arquito entonces así vamos a continuar repitiendo estos pasos contamos cinco orificios en la parte de abajo y en el orificio número 5 tejemos otro arco que es una vareta tres cadenitas una vareta así repetimos en toda la fila y miren ya para terminar la fila cuando yo realizo aquí mi último arco en esta parte de aquí me quedan cuatro orificios libres y el quinto orificio es justo donde yo inicié la fila entonces aquí ya no realizamos nada solamente vamos a hacer un punto deslizado ya para cerrar la fila para hacer el punto deslizado vamos a contar tres cadenitas de estas que hicimos al inicio 1 2 y 3 y en esa número 3 ahí vamos a introducir nuestra aguja y vamos a hacer el punto deslizado jalo mi obra de hilo y cierro con punto deslizado así ya quedaría esta fila de arcos la siguiente fila va a ser nuestra fila de abanicos que sería esta fila de aquí que son abanicos de cinco varetas para iniciar esas filas de abanicos lo que hacemos es que cada abanico va a ir tejido justo en el centro de cada arco que hicimos de esta fila anterior por ejemplo aquí vamos a iniciar con tres cadenitas 1 2 3 estas tres cadenitas ya nos cuentan como la primera vareta entonces si cada abanico lleva cinco varetas ya solamente vamos a tejer aquí cuatro cuatro varetas más para que nos dé un total de cinco con estas tres cadenitas que hicimos entonces vamos a hacer las cuatro varetas aquí justo en el centro de este arquito de la fila anterior hago aquí una vareta dos varetas tres y cuatro varetas así les va a quedar este inicio de esta fila de abanicos ahí ya están mis cuatro varetas más las tres cadenitas de inicio y así vamos a continuar realizando abanicos en cada huequito de el arquito de la fila anterior por ejemplo aquí en este siguiente arco voy a tejer mi siguiente abanico de cinco varetas hago aquí la primera 1 así es como les van quedando y así vamos a continuar hasta terminar toda la fila y ya para terminar esta fila de abanicos vamos a cerrar con un punto deslizado el punto deslizado se va a tejer justo entre las primeras tres cadenitas que hicimos de esta de este primer abanico y la primera vareta entre esos dos en la parte de arriba ahí vamos a introducir la aguja y vamos a tejer el punto deslizado así ya quedaría terminada esta segunda fila esta fila de abanicos perdón y ahora para a partir de aquí ya se van repitiendo estas dos filas que hicimos la fila de arcos y la fila de abanicos para iniciar nuestra fila aquí de de arcos lo que haré vamos a hacer que es aquí cerramos esta fila con punto deslizado verdad entonces vamos a brincarnos al siguiente orificio hacia el lado izquierdo y vamos a hacer un punto deslizado ahí entonces hago un punto deslizado y a partir de aquí se repiten exactamente los mismos pasos que hicimos para iniciar la fila de arcos que fueron seis cadenitas de inicio 1 2 3 4 5 6 y vamos a tejer una vareta en ese mismo orificio donde hicimos el punto deslizado y aquí ya se repiten exactamente los mismos pasos que hicimos en esa fila de arcos después de esta fila de arcos se repiten los mismos pasos para tejer la fila de abanicos así vamos a continuar y vamos a continuar tejiendo puras filas repitiendo sus pasos para tener lo que viene siendo esta parte de color amarillo que yo tengo en mi vestido y eso va a ser la cantidad de filas que ustedes van a tejer debe de darles el largo que utilizamos o que medimos aquí les voy a mostrar va a ser el largo de la altura de pecho a ombligo que sería de aquí hasta el ombligo esa va a ser la altura que tiene que tener su vestido yo en este caso la he dejado de 13 centímetros miren aquí voy a medirla más o menos son 13 centímetros de largo y la cantidad de digamos de repeticiones que hice de esta serie de ir repitiendo la fila de arcos y abanicos más o menos yo hice son cinco veces esta repetición aquí podemos ver esta es la primera repetición que es una fila de arcos una fila de abanicos sería la primera aquí está otra van dos tres cuatro y cinco cinco veces hice esa serie para que me diera 13 centímetros ahora ya para tejer lo que es esta parte de abajo ya vamos a ir realizando filas de aumentos y también vamos a cambiar el color de hilo para cambiar el color de hilo aquí por ejemplo termine esta fila de abanicos cuando terminamos hacemos una cadenita cortamos la hebra de nuestro hilo dejando el trocito un poquito largo para que sea más fácil esconderlo después con nuestra aguja lanera y la hebrita que queda en la aguja la jalamos ahora para unir nuestro siguiente color de hilo como en esta siguiente fila vamos a iniciar con la fila de los arcos cada arco va tejido justo en el centro de un abanico de esta fila anterior entonces voy a enlazar mi nuevo color de hilo justo en el centro de este primer abanico repito los mismos pasos que hice para tejer el primer arco que fueron seis cadenas después de las seis cadenas hacemos un una vareta en el mismo orificio donde iniciamos ahí ya nos queda nuestro primer arco el siguiente arco anteriormente lo tejíamos lo hemos tejido contando cinco orificios hacia el lado izquierdo y en el quinto orificio realizábamos el siguiente arco pero ahora como vamos a realizar aumentos vamos a contar solamente tres orificios uno dos tres y en este número tres que viene siendo justo en este huequito que queda entre los dos abanicos de la fila anterior ahí es donde van a tejer este nuevo arco entonces voy a hacer aquí mi primera vareta una vareta voy a tejer tres cadenas uno dos tres y en el mismo orificio hago mi siguiente vareta y ahí ya quedó este siguiente arco justo entre los dos abanicos de la fila anterior ahora voy a contar solamente dos orificios hacia el lado izquierdo uno dos que es justo en el centro de el abanico este de la fila anterior justo en el centro ahí es donde ustedes van a tejer el siguiente arco entonces voy a tejerlo aquí y de esta manera ustedes ya van haciendo estos son los aumentos porque estamos realizando un arco de más entre cada abanico de la fila anterior ven entonces aquí ya voy a continuar la fila repitiendo los mismos pasos así vamos a continuar toda la fila una vez que terminamos ya esta fila de arcos con aumentos cerramos igual con punto deslizado nuestra fila y la siguiente fila que es de abanicos vamos a tejerla normalmente como tejimos estas filas de la parte de arriba que fue ir realizando un abanico entre cada arco de la fila anterior entonces aquí inicio por ejemplo con mis tres cadenitas y comienzo a tejer mi primer abanico en este primer arco y entonces así vamos a hacer toda esta fila miren aquí ya ha terminado esta fila de abanicos y ahora las siguientes filas o las siguientes dos series que vamos a hacer vamos a hacerlas sin aumentos vamos a tejerlas como normalmente tejimos esta parte de arriba del vestido que fue por ejemplo aquí para iniciar la siguiente fila de de arcos hago un punto deslizado para ubicarme justo en el centro hago mi primer arco aquí tengo ya mi arco y como les digo como aquí ya no vamos a hacer aumentos no sea que aquí ya no vamos a tejer un arco aquí justo en el centro de los dos abanicos de la fila anterior lo que hacemos es tejerlo contando los cinco orificios y que viene siendo justo el centro de este siguiente abanico de la fila anterior ahí hago este nuevo arco y así ustedes van a tejer ya las estas siguientes dos series sin aumentos por ejemplo aquí les explico en este vestido que yo realicé estas primeras esta primera serie de color naranja yo la realicé con aumentos que fue esta que yo les expliqué anteriormente que hice los aumentos es esta serie después de esta serie yo realicé dos series de estas filas y aquí no hice aumentos estas dos series las van a tejer sin aumentos la siguiente serie que viene siendo estas filas de aquí que están entre mis dos dedos esa serie yo realicé aumentos que fueron los aumentos de la fila de arcos fui realizando un arco en el centro de esta vareta de esta de este abanico de la fila anterior otro arco en el centro de estos dos abanicos de la fila anterior así recuerden que esas son las filas de aumentos entonces esta serie fue de aumentos después repito dos series sin aumentos una serie con aumentos así ustedes hasta van a ir repitiendo una serie aumentos dos series sin aumentos un aumentos dos series sin aumentos hasta que ustedes tengan el largo que ustedes tienen su vestido yo en este caso el largo que he dejado de esta parte de aquí de color naranja hasta mi última fila fue de 22 centímetros y ya para terminar cuando yo termino aquí esta última fila lo que hago es una cadenita corto mi hebra de hilo a lo mi abrita y está ahorita que queda la voy a esconder con la aguja lanera aquí entre el mismo tejido el largo total que yo he dejado de mi vestidito desde esta primera fila que yo realicé hasta mi última fila es el largo es de unos 35 centímetros aproximadamente ya depende usted es el largo que quieran dejar ahora vamos a realizar lo que son la parte de los tirantes para esta parte de ahora para la parte de los tirantes van a medir ustedes esta parte de arriba de su vestidito por ejemplo aquí me da a mí unos 21 centímetros aproximadamente y para cualquier vestido que ustedes vayan a realizar la medida que ustedes les dé en esta parte de arriba van a dividirla entre el número 3 por ejemplo a mí en este caso si mi vestido en esta parte de arriba mide 21 centímetros lo divido entre el número 3 y me da 7 entonces yo voy a medir 7 centímetros aquí de esta orilla hacia adentro y en los 7 centímetros voy a colocar un marcador de tejido si ustedes no tienen marcador de tejido pueden utilizar un alambrito o un trocito del mismo hilo con el que han tejido esto es solamente para marcar dónde son los 7 centímetros y de igual manera vamos a medir de esta orilla hacia el lado izquierdo 7 centímetros y ahí voy a colocar otro marcador de tejido para la parte de atrás del vestidito vamos a hacer lo mismo ahora sí vamos a utilizar la medida que nos dio de esta parte del contorno de el hombro para hacer el tirante más o menos a mí me da unos de 19 a 20 centímetros más o menos para esta parte entonces vamos a dejarlo en 20 centímetros esos 20 centímetros como vamos a hacer dos tirantes uno para la parte de atrás y otro para la parte del frente voy a dejar 20 centímetros para el tirante del frente y 20 centímetros para el de atrás voy a tomar mi hilo en este caso yo voy a tomar mi hilo de dos hebras juntas para que mi tira de cadenitas que voy a hacer quede más gruesa voy a enlazar lo que voy a quitar este marcador y ahí en ese orificio donde estaba mi marcador voy a enlazar mi hebra de hilo y voy a comenzar a tejer puras cadenitas hago aquí la primera va uno dos tres cuatro y así voy a continuar hasta que mi tira de cadenitas mida en este caso como a mí me dio 20 centímetros de la parte del contorno del hombro entonces toda esta tira voy a dejarla de 20 centímetros miren aquí ya realice puras cadenitas ya miden 20 centímetros una vez que termino voy a cortar mi hilo la hebra que queda aquí de la parte del inicio voy a esconderla con una aguja lanera aquí entre el mismo tejido y aquí en esta parte del final voy a hacer unos nudos y listo así quedaría ya terminado el vestidito esta parte de los tirantes aquí ya se amarran a la parte de arriba del hombro hacemos así como un moñito igual si ustedes quieren pueden en lugar de dejar así dos tirantes dejar solamente uno lo hacen de puras cadenitas que midan la medida que usted les dio su hombro y lo unen aquí en la parte de atrás con un punto deslizado para que quede todo en una sola pieza o igual otra idea sería en lugar de hacerlo tejido esta parte de los tirantes pueden coser unos listones también se van a ver muy bonitos espero que les haya gustado este modelito si así fue no olviden que le pueden dar manita arriba al vídeo los invito a suscribirse para más tutoriales les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo chao y y y y y y y y